¡Hola! ¿Qué tal a todos mis amigos de McAllen, Texas? Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes saludándolos y recordándoles que vamos a tener un concierto juntos porque los voy a estar esperando en Ponchos, México, Nuevo Restaurante. Así que la cita es este 31 de agosto, no falten, reserven sus lugares, no la vamos a pasar muy bien. Les mando un beso muy grande y allá nos vemos. Bye. Nueve y media. ¡Gracias!